Hola a todos. Se ha lanzado el tercer vídeo promocional de la tercera temporada de la serie Ezaret. Si bien falta una semana para que se estrene la serie, ya se lanzó el último vídeo promocional de la tresra temporada. El próximo tráiler que se lanzará contendrá detalles sobre el episodio. Aquellos que estén felices de ver a Orun y ir a felices uno al lado del otro. Dejen un emoji de corazón en la sección de comentarios. Nosotros, el público, estamos esperando que la tercera temporada comience lo antes posible. Los vídeos promocionales lanzados para la tercera temporada de la serie son completamente diferentes entre sí. En el primer vídeo promocional, Ira estaba visitando a Orun, que estaba en prisión, con una niña. En el segundo vídeo promocional, Ira estaba cantando una triste canción de Kuna a un pequeño bebé. En el último vídeo promocional, Orun e Ira se divierten junto a un lago. Sin embargo, nosotros, el público, vimos a Orun en prisión en el último episodio y en el primer vídeo promocional de la tercera temporada. Probablemente publicaron una sección de un episodio posterior. El rodaje de la serie comenzó en agosto. La serie ha completado el rodaje de muchos episodios desde agosto. En este caso, los episodios de la prisión de Orun se transmitirán menos. Mientras Orun e Ira pasan un rato agradable junto al lago, su única hija juega. Ira le dijo a Orun que el niño se parece a ti. Se ha confirmado que Orun e Ira tienen un hijo. Esperamos que el horario de transmisión de la serie bondaje no cambie, porque en estos momentos se está emitiendo otra serie al mismo tiempo que se emite la serie bondaje. Nosotros, el público, no queremos ver la serie el fin de semana. ¿Quiénes piensen que no se debe cambiar el horario de transmisión de la serie? Por favor denle me gusta al vídeo. Veamos todos juntos nuestro número.